Estas son las 8 de ángulo del 25 de octubre. Durango está por debajo de la media nacional en generación de empleos, pero vamos por buen camino, subrayó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Mijares. Ya son más de 120 despidos injustificados del gobierno estatal, y el gobernador se comprometió a no despedir a nadie, denunció el diputado del PT, Rigoberto Quiñones. Hasta 70 casos por semana atiende el DIF municipal por violencia en los hogares, comunicó su directora, Salma Guzmán. Señala la diputada Patti Jiménez, votación con tintes políticos del PRI y sus aliados en el Congreso, en revisión de cuentas públicas anuales. El Festival Revueltas atrajo 25.946 turistas a los hoteles de Durango, casi 3.000 más que el año pasado, anunció el secretario de Turismo Estatal, Víctor Hugo Castañeda. Asume el sanador duranguense, Ismael Hernández Veras, la dirigencia nacional de la CNC. Por fin, después de 10 meses de retraso, fue entregado la zona de juegos infantiles en el Parque Guadiana. La empresa recibirá una multa de poco más de millón de pesos. Anunció el titular del Instituto Estatal del Deporte, Alejandro Álvarez, la edificación de áreas deportivas en comunidades indígenas de Durango. Más información en el noticiero Ciudad 2.0, 7 de la tarde, a través de Facebook, nuestra página, ánguloinformativo.com, Twitter, Ángulo Informa y Facebook Ángulo Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!